Elipi y Ucilla por supuesto lo conocen, hace poquito por suerte que lo tuvimos y pudimos volver a estar con él. Antonio es psicólogo. Y por supuesto hablando de este tema me encantó cuando lo charlamos. Preocuparse. Entonces yo enseguida juego con las palabras, ¿no? Pre, ocuparse, ocupación, es bueno, es malo. ¿Cuántos lados tiene la preocupación? Y que nadie zafa. Sí, tal cual, eso fue un poco. El motivo de por qué plantear el tema, porque la verdad que todas las personas que nos están viendo de una u otra manera se preocupan. Entonces está bueno porque a todos nos viene bien. Hay un montón de conceptos en la sociedad, en la cultura, que nos hacen pensar que la preocupación es mala por el don't worry, be happy. Entonces bueno, por eso me pareció interesante plantear el tema. Adelante, somos toda oreja. Bueno, lo primero que me parece importante señalar es que la preocupación, en ese sentido la preocupación es un fenómeno que nuestra mente hace y por el cual se anticipa al futuro, se anticipa con la expectativa de que algo negativo va a pasar. Que algo negativo le va a pasar a aquellas cosas que a nosotros nos importan, nos interesan, ¿no es cierto? Y esto es un fenómeno natural de todas las personas. Es decir, que es normal preocuparse. Sí, es normal preocuparse. ¿Hasta dónde? Claro, ¿todos nos preocupamos? Sí, todos nos preocupamos, Alejandra. El asunto es que la preocupación a veces cobra dimensiones demasiado grandes, se vuelve crónica. Y entonces la preocupación pasa realmente a ser un problema en la vida de la persona. Y entonces me parece interesante, como esto es un problema para público en general, y no para quienes específicamente tengan problemas con la preocupación, plantear qué características tiene la preocupación que podríamos llamar patológica y la preocupación que podríamos llamar productiva o funcional o saludable. En primer lugar, cuando nosotros nos estamos preocupando por cuestiones que son remotas, por cuestiones que son a futuro, que son abstractas, que no son claras, sino que tengo miedo que David el día de mañana no me ame más, o tengo miedo de que me echen del trabajo un día. Tengo miedo de que a mi hijo cuando sea adolescente le pase algo. Son todas cosas que son remotas. Y en ese sentido que la persona cuando se preocupa no genera nada que es benéfico para él. Por el contrario, en ese sentido, la preocupación que sería saludable sería la preocupación que se centra, que se focaliza en problemas que de verdad están ocurriendo. En problemas que son actuales, ¿sí? Es decir... De aquí y ahora, del hoy. Claro, es decir, bueno, David me acaba de plantear que quiero un tiempo, ¿sí? Bueno, entonces preocuparse por eso está bien, ¿sí? O me quedé sin trabajo, ¿sí? Bueno, preocuparse por eso, ¿quién le diría a alguien que está sin trabajo no te preocupes, ¿sí? Entonces, la preocupación patológica es así, sobre el futuro remoto y la preocupación saludable es sobre las cosas que están ocurriendo. Por otra parte, las personas cuando nos preocupamos de forma disfuncional, nos preocupamos en relación a cosas de las cuales nosotros no tenemos poder para resolver, ¿sí? Nos preocupamos por cosas que no están en nuestra soberanía modificar. Y por el contrario, cuando nosotros nos preocupamos de una manera productiva, nos preocupamos sobre aquellas cosas que de verdad nosotros tenemos algo para hacer. Es decir, que si un chico nos está viendo que estudia y está preocupado por perder una materia y que le vaya mal en un examen, está bien. Porque es algo que está ocurriendo y porque es algo que si él se preocupa le va a hacer estudiar más y si estudia más es menos probable que pierda la materia. También es probable que si se ocupa estudiando la preocupación desaparezca. Bueno, es que a eso vamos. Cuando la preocupación tiene que ver con algo que de verdad está ocurriendo y cuando la preocupación tiene que ver con algo que está dentro de mi soberanía, tiende a que yo me ocupe. En cambio, cuando la preocupación está sobre cosas remotas, ¿de qué me voy a ocupar? Cuando la preocupación está sobre el hambre en África, la verdad es que ¿qué puedo hacer? No hay mucho para hacer al respecto de eso desde acá, por ejemplo. Seguro. Y por otra parte, la preocupación patológica tiende a volverse rumiante, tiende a volverse circular sobre él o los asuntos en sí mismos que a mí me preocupan y sobre lo que a mí me hacen sentir. Y por el contrario, la preocupación más saludable apunta a buscar alternativas, soluciones enseguida para resolver. Y acá está ese juego de palabras tan sabio que vos planteabas muy bien de la diferencia de preocuparse a ocuparse. La persona que se preocupa sin darse cuenta patológicamente empieza a meterse en un embrollo de pensar en el problema y en el problema y el problema genera más problemas. Es un círculo sin salida. Es un círculo sin salida que lo único que me genera es perturbación. Y esto está sostenido en general, Alejandra. Este es un punto, es un detalle importante. Que es que esto está sostenido en general porque las personas que se preocupan de forma crónica tienen una creencia que es que si yo me preocupo es una forma de anticiparme mejor a lo que podría ocurrir. ¿Sí? Claro. La persona... Ah, pero es terrible porque se te invade la cabeza con ese tema. Claro. Entonces la persona cree que si yo me preocupo yo estoy preparándome. ¿Sí? Es agotador. Y claro, claro, porque la cantidad de posibilidades de cosas que pueden salir mal en nuestro futuro son tan pero tan grandes porque son tantas las variables que están en juego que yo nunca puedo tener un plan para cada una de las posibilidades que pueden salir mal. ¿Sí? Y cada cosa que puede salir mal puede tener 200.000 variantes porque las variables que están en juego son muchísimas. Exacto. Y también la persona que tiende a preocuparse crónicamente tiende a considerar que preocuparse es sinónimo de tomarse las cosas en serio. Bueno, claro. Es decir, claro, vos no te preocupás porque no te importa. ¿Sí? Pero yo que soy... Vos tomás la vida de otra manera. Claro, yo que soy una persona, una madre que de verdad me importa a mis hijos. ¿Sí? Entonces me preocupo por ellos. ¿Sí? Y eso sostiene y retroalimenta... Porque además se lo cree la persona que lo dice. Pero claro, que es una víctima de cómo funciona su propia mente. Sí, sí, claro. Entonces eso retroalimenta este mecanismo de reverberación de la preocupación. Por el contrario, la persona saludable en ese sentido, ni bien surge un problema, porque no se va a preocupar por lo que no surge, ni bien surge un problema, automáticamente empieza a utilizar la mente en buscar alternativas de solución. ¿Sí? Claro. Y acá viene otro punto muy importante, que es que las personas que se preocupan de forma disfuncional no se permiten poner en acción ninguna alternativa que no les resulte 100% segura de que va a salir bien. Es decir, que esto se da cuenta enseguida, el marido, digo el marido porque este tipo de problemáticas es bien característico de las mujeres, como hay otros trastornos que son característicos de los hombres. Entonces enseguida los hijos, las amigas, el marido, cuando está con un problema le van a dar 3, 4 soluciones y la persona va a encontrar automáticamente algo que esa solución no tiene de ventajoso. Y no importa que tenga 5 ventajas. Si tiene una desventaja, no, pero esa no porque esto. ¿Claro? Eso le pasa porque no tiene una buena tolerancia a la incertidumbre. Es decir que, si algo puede salir mal, es suficiente motivo de que yo no ejecute una alternativa. No lo puede manejar. Claro, porque necesita la certeza, ¿sí? Y como en realidad la certeza no existe, porque en realidad nosotros, los seres humanos, estamos... Mañana no sabemos qué va a pasar. Claro, estamos inmersos en una existencia absolutamente incierta... Totalmente. ...que nos genera una incertidumbre tremenda y que la cerfeamos como podemos. Sí, tal cual. Y entonces es realmente muy perturbador porque lo deja a la persona quieta, ¿sí? En la preocupación. Y por el contrario, la persona más saludable en este aspecto, lo que va a hacer es permitirse decir, bueno, a ver, frente a esto la menos mala es esta. Claro. ¿Sí? Frente a esto parece que puedo ejecutar esto aunque no esté seguro. Ya es una alternativa válida. La seguimos en el próximo bloque. Perfecto. ¿Cuántos se habrán quedado pensando ahora a ver qué podemos hacer? Ahora les contamos algunas opciones.